Mira, se filtraron conversaciones entre un grupo de presidentes, entre ellos Juan Tagle, presidente de Cruzados, y el timonel de la NFP. Están negociando con el gobierno o con el Estado chileno para mejores medidas de seguridad en los estadios, ¿cierto? En esta ley corta. Mira, ya hay una propuesta que dice que quienes no paguen pensión alimenticia no puedan ir a los estadios. Bueno, lo hablamos con el tema de los retiros, por ejemplo, ese tipo de restricciones. Esto es política, querido amigo, le dice Milad a Juan Tagle, propuesto por la ministra de la Mujer y Jaime Pizarro en reunión, es porque al gobierno le gusta este tipo de eslogan que ayudará a sacar lo otro. Nada más que un caramelo. Ya, despectivo totalmente. Más seguida del contenido, yo creo que acá hay algo grave porque por algo se filtran estas conversaciones. Hay alguien que no está muy contento con Milad en este grupo de presidentes. Esa es otra mirada. Sigamos viendo, por favor, conversaciones de tipo privado que se filtran, que los filtra al diario La Tercera. Mi querido Juan, este gobierno es populista y feminista. No se pierde el foco principal para nada. Y también aparecen comentarios de otros dirigentes como Pablo Hoffman, representante de O'Higgins. No me gusta que populistas como la ministra de la Mujer nos utilicen. No es nada personal, pero creo que nos saca del foco. Sí, claro, aprovechan cualquier instancia para figurar. Yo no sé en qué pie va a quedar la conversación después de esta filtración, pero... Yo estaba recién empezando. Si la semana pasada se reunieron en La Moneda. Exactamente. ¿Qué dice la ministra de la Mujer? ¿Qué dice el presidente de Colo Colo también? Sobre estas filtraciones los escuchamos. Menosprecia el fútbol como todas las filtraciones y como todas las malas actitudes. Y comprueba una vez más que hay mucha gente en el fútbol que no debería estar. Caramelo no es la expresión más adecuada porque ciertamente lo que hemos podido comprobar es que la pensión de alimento y su no pago es un problema extendido en el país que afecta a las mujeres de todas las regiones, todas las comunas, todas las clases sociales y que significa un problema también de pobreza, endeudamiento y desarrollo de los niños y niñas. Por lo tanto, tratarlo de caramelo no me parece. Yo creo que está...